Yo me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Los dos están ocidos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos Te armaste De tanto que nos vemos Y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches Siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta La gente nos apunta con el dedo La gente nos apunta con el dedo Se encuentran confundidos Que bonito Y aquí tiene mi gente Lo prometido Aquí tienes Las llaves de mi alma Puedes entrar A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte De mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no veo Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente Noche y día No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué Después que te entregué La vida mía Marco, el DJ Ese sentimiento temerario Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres Tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací Yo para ti Pero qué puedo hacer Si yo te quiero Déjame vivir De esta manera Yo te quiero Tal y cual Y sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras Como yo Consciente Soy mi amor Que nunca Me querrás Como sufre El frustradito Tal vez Mañana Yo despierte Solo Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertes Tú No ves que así Yo soy feliz Consciente Soy mi amor Que no eres Para mí No hay necesidad Que me despreciés Tú ponte en mi lugar A ver Qué harías La diferencia Entre tú y yo Tal vez sería Corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Yo te amo Y yo Yo le entro No hay necesidad No hay necesidad Que me despiertes Que me despiertes Que me despiertes Gracias por ver el video.